Ha sido un acuerdo a la oposición para frenar justamente esta reforma y en ese marco él obtuvo 52 votos como candidato para ser presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Qué opina, presidente? Pues que no lo creo. Porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás. Porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada. Ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo. ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto? No creo. Y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso. ¿Los senadores de Moreno? Los senadores en general. Eso era antes. Y esto cambió. Pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder. ¿De que rechazaran la reforma? Nosotros estamos cumpliendo. ¿Y por qué no hizo uso del mecanismo de la iniciativa preferente, presidente? Porque puede salir así. ¿En cuánto tiempo? No sé. Ya es una cuestión de los legisladores, pero sí es algo importante. Y es algo que yo voy a defender, pero como lo estoy haciendo ahora. No es autoritarismo. No es militarizar. Es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa. Se mantenga la disciplina, se mantenga el orden, la honestidad. Y que realmente se constituya esta institución en la principal corporación para garantizar la seguridad pública en México. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. Porque eso se regatea de otras cosas. Que no hay impunidad. 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 Que no hay impunidad.